Hay una plaga de chinches en la UNAM, plaga de chinches. Desde la semana pasada, estudiantes de la Facultad de Química denunciaron la presencia de los insectos. Protestaron frente a las instalaciones porque estaban sufriendo picaduras, le estaban picando las chinches. Después de una revisión, las autoridades universitarias informaron que no vieron insectos, pero que de cualquier manera fumigarían y lo hicieron desde el viernes y todo el fin de semana. Este lunes ahí retomaron las actividades. Pero resulta que ahora las chinches ya también llegaron a la Facultad de Veterinaria. En un comunicado, la Facultad informó que iban a cancelar las clases, que revisarán y que fumigarán los salones, aunque ya lo habían hecho con anterioridad.